Y para cerrar los deportes de hoy en Son Son TV Noticias, hablemos de fútbol internacional, porque quedaron definidas las semifinales de la Champions League. Noticias sorpresivas, algo cuestionadas, también fueron tema de discusión esta semana en este torneo. Las semifinales de la UEFA Champions League quedaron definidas. El Camino Kiev trazó sorpresas en los cuartos de final que dejaron a la Roma de Italia, el Liverpool de Inglaterra, el Real Madrid de España y al Bayern Múnich de Alemania como los invitados a la antesala de la final de la Copa Europea. Roma eliminando sorpresivamente al Barcelona, Real Madrid sufriendo para echar a la Juventus, Liverpool quitándose de encima al Manchester City de Joffield Guardiola y el Bayern Múnich con más problemas de lo previsto al eliminar al Sevilla. Así fue la manera en que los cuatro equipos clasificados llegaron a estas semifinales. Tras el sorteo se definieron los partidos, cruces esperados y sumamente emotivos que dejarán a un nuevo campeón de Europa, si es que Roma, Liverpool o Bayern Múnich quedaran campeones, o bien un tricampeonato si el Real Madrid vuelve a conquistar la orejona. Será el regreso de James Rodríguez al Santiago Bernabéu, una revancha muy deseada para el volante colombiano, un cruce que se ha dado en dos ocasiones durante los últimos cinco años, con saldo de un triunfo por bando.